A continuación vamos a presentar la comunicación, estrategias de enseñanza virtual y su efectividad en diferentes grados de la Universidad de Valencia. La metodología tradicional se ha basado siempre en una clase magistral, un método expositivo de contenidos en la que el profesorado se postulaba como un experto del conocimiento. El aprendizaje se concebía como una reproducción de los contenidos expuestos por el docente previamente memorizados en un examen final. Se considera un aprendizaje superficial porque depende más de la memoria que del entendimiento. A diferencia de este tipo de metodología, las metodologías activas, el método de aprender es mediado y facilitado por el docente, siendo el alumno la parte activa y se vincula con un aprendizaje profundo. Hoy en día las metodologías activas requieren del apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, para su correcta implementación. Con la aparición de la crisis COVID el año pasado, estas metodologías activas se han desarrollado a la fuerza y rápidamente en muchos casos. El 12 de marzo de 2020 se suspendió la actividad universitaria presencial y todos los grados pasaron a darse de manera virtual. Por tanto, hubo una adaptación. Afrontar los retos docentes asociados al formato virtual ha sido una responsabilidad para el profesorado. Se puso también de manifiesto algunas de las limitaciones ya conocidas de nuestro sistema universitario. Los docentes han indicado que sienten la necesidad de recibir formación didáctica para impartir una enseñanza de calidad en un entorno no presencial, aunque en menor grado también consideran oportuno recibir formación técnica para optimizar el uso de las plataformas tecnológicas como apoyo a la docencia. Se ha mostrado también de forma más clara la necesidad de desarrollar en los alumnos competencias transversales vinculadas a la autonomía, a la resolución de problemas, visión crítica y capacidad de autoaprendizaje, de manera de brindarles el apoyo indispensable que requieren para el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas de investigación para asegurar un éxito en el proceso educativo. Para los alumnos, esta docencia no presencial de forma brusca también ha sido un reto al que se han tenido que enfrentar. Han notado dificultad de seguir las clases desde casa y estudiar por falta de medios técnicos y por problemas de concentración. Por todo ello y tras tener experiencia durante estos últimos años en diferentes proyectos de innovación, decidimos pedir un proyecto de innovación para poder comparar y determinar diferentes metodologías docentes. Por tanto, los objetivos del proyecto que hemos pedido fueron como objetivo principal analizar la efectividad de las diferentes estrategias docentes virtuales en cuatro facultades de la Universidad de Valencia, que ahora luego veremos. Y como objetivos específicos o secundarios, vamos a, primero, comparar la efectividad de las diferentes metodologías docentes en cuatro grados de la Universidad de Valencia. Para ello, emplearemos la herramienta Cajut. Valorar la opinión de los estudiantes sobre los diferentes tipos de metodologías activas mediante una encuesta anónima que se pasaba de manera cerrada por aula virtual. De la misma forma, también se pasaba una encuesta anónima al profesorado para dar, digamos, su opinión acerca de este tipo, digamos, de experiencias. Y por último, el último objetivo específico también fue hacer un análisis comparativo de los resultados en cuanto a las metodologías docentes en los cuatro grados de la Universidad de Valencia. Para ello, lo que hicimos fue implementar estas metodologías docentes en cuatro grados. El primero fue el grado de Odontología. Dentro del grado de Odontología vamos a aplicar este proyecto de innovación en la asignatura Ortodoncia 1. Esta asignatura es una asignatura anual de cuarto curso de grupo único con 12 créditos y hay una media de unos 70 estudiantes. El segundo grado que está participando en este proyecto de innovación es el grado de Fisioterapia en la asignatura estadística. Una asignatura de formación básica de cuarto curso en la que existen tres grupos, es de seis créditos y aproximadamente suelen haber unos 180 alumnos matriculados. Tercero, el grado de Maestría de Educación Infantil. En este caso, la asignatura participante fue la de Procesos Musicales en Educación Infantil. Una asignatura obligatoria de cuarto curso, grupo único con seis créditos y una media de 40 estudiantes. Y por último, una ingeniería. La asignatura fue de Medio Ambiente y Sostenibilidad que se daba en segundo curso, también obligatoria y de seis créditos y tiene una media de matriculación de unos 60 alumnos aproximadamente. De manera que quisimos elegir grados de diferentes áreas de conocimiento para ver si realmente este tipo de metodologías funcionaban mejor en un tipo de alumnado u otro. Por tanto, ¿qué metodologías docentes vamos a implementar para poder comparar en los cuatro grados que van a participar en este proyecto? Pues primero, el uso de aula virtual en el que se colgaba el material necesario, en este caso un PowerPoint locutado, para que los alumnos desde su casa pudieran tener acceso y pudieran, digamos, estudiar. Además, junto con ese PowerPoint locutado en aula virtual, también nos íbamos a apoyar con el uso de aula virtual para hacer las tutorías. Sabemos que en la Universidad de Valencia tenemos un apartado dentro de aula virtual donde podemos mandarnos mensajes con nuestros alumnos y, digamos, establecer un tipo de comunicación, pero que no es una comunicación síncrona. Por ello, en el otro grupo en el que sí que vamos a aplicar una metodología mucho más activa, lo que hicimos fue utilizar el uso del Blackboard Collaborate. En este caso, la clase, las sesiones, digamos, se daban de manera síncrona, aunque el alumno estuviera en su casa, de manera que el procedimiento era muy similar al, digamos, si el alumno estuviera, digamos, sentado en el aula con nosotros. Y esto se apoyaba mediante el uso de la aplicación Skype para realizar tutorías. Todo el grupo de clase, por tanto, durante esas tutorías síncronas puede conocer las apartaciones y dudas del resto del grupo y esto la convierte en una herramienta de comunicación fluida para situaciones de docencia online. Todas estas herramientas van a ser combinadas de diferentes formas en los cuatro grados descritos para poder comparar la efectividad de todas ellas. La comparación se va a realizar mediante un cuestionario CAHUT antes y después de la clase, valorando el proceso de enseñanza-aprendizaje tras las sesiones. Y posteriormente, tanto los alumnos como los profesores van a realizar, como hemos comentado en los objetivos, una encuesta de satisfacción. Por tanto, los resultados que nos hemos encontrado en este proyecto de innovación son los siguientes. En cuanto a las metodologías docentes empleadas, primero podemos decir que en la docencia presencial en todos los grados hubo un incremento del aprendizaje después de las clases. Como podéis observar, en los cuatro tipos de grados ese incremento más o menos es muy similar. En la docencia online, como vemos, podemos observar en estos gráficos, también hubo un incremento del aprendizaje entre las encuestas pasadas por CAHUT antes y después de las clases. Pero ahora lo que vamos a ver es realmente específicamente, vamos a ver si ese incremento varía según el grado entre unas facultades u otras. Por ejemplo, podemos observar que tanto en fisioterapia como en odontología ese incremento en cuanto al proceso de aprendizaje fue mayor en estos dos tipos de grado. Posiblemente puede ser, no sabemos si es bien porque son grados en los que sí que es necesario esa comprensión durante, digamos, cuando el profesor está explicando la clase y por tanto ese incremento fue mayor o bien porque también puede ser que esos alumnos antes de comenzar la clase tuvieran menos conocimientos del tema que se va a dar en cuestión y por tanto el incremento en el aprendizaje pues posteriormente luego es mayor. Una vez visto ese incremento en el aprendizaje mediante ambas metodologías docentes, tanto la tradicional digamos como la que es un poquito más activa, vamos a ver las encuestas que pasamos tanto a los alumnos como a los profesores. Primero, en cuanto al alumnado, les preguntamos si había utilizado la tutoría Skype para resolver dudas en clase. En todos los grados se habían utilizado los alumnos, digamos, habían utilizado este tipo de tutorías en el grupo en el que podían haberlo hecho ya que, como os comentaba antes, al pasar este curso la docencia virtual pues había grupo que se quedaba digamos en casa y por tanto hacía un tipo de docencia y otra semana el grupo digamos se iban alternando ambos grupos. Por tanto, todos habían utilizado ese tipo de tutorías digamos y los resultados eran bastante positivos. Aquí podemos ver como la gran mayoría de los alumnos digamos que nos contestan como que sí que ha sido útil el uso de ese tipo de tutorías durante su proceso de enseñanza-aprendizaje durante el primer cuatrimestre. Si habían utilizado también otros medios electrónicos para, digamos, tener contacto con el profesor, pues obviamente sí. Es decir, no sólo con una tutoría síncrona mediante Skype es suficiente para consolidar ese proceso de aprendizaje, sino que también el alumnado utiliza otro tipo de tutorías como las tutorías virtuales o las tutorías también presenciales en el caso que se puedan realizar. También comentamos a los alumnos o les preguntamos si eran estresantes seguir digamos las clases desde casa. En la mayoría de ellos podemos observar como, pues bueno, sí que hay veces que sí que pueden resultar estresantes ya que es cierto que si el profesorado tiene un grupo en el aula y otro grupo en casa, pues hay veces que digamos no podemos atender las dudas a la vez de manera síncrona que si los alumnos, digamos, estuvieran todos en un mismo grupo o bien en el aula o bien en casa. Cuando esa clase era presencial, también les preguntamos a los alumnos si la utilización del Blackboard, digamos, interrumpía mucho la clase y era un poco incómodo, ¿no? Y también nos dijeron que sí, es decir, al haber un grupo dividido en dos, unos en casa y otros en clase, sí que era cierto que aquellos alumnos que estaban en clase teníamos que interrumpir la docencia o el proceso de aprendizaje ya que los alumnos que estaban en su casa, pues a través del Blackboard tenían dudas y nos preguntaban dudas de manera que había que interrumpir la clase. Sí que es cierto que obviamente la utilización del Blackboard ha mejorado mucho la docencia respecto al aula virtual que era la metodología o la plataforma que utilizábamos antes y que en ese aspecto sí que los alumnos pues obviamente han visto una mejoría. ¿Consideran que se podía haber utilizado otro tipo de herramienta diferente al Blackboard? Pues bueno, en muchos casos obviamente sí que nos dicen que sí, pero es cierto que depende del área de donde sea el alumnado, pues se conocen más algún tipo de plataformas y hay alumnos que conocen menos este tipo de plataformas. Por ello les preguntamos también qué tipo de herramientas similares conocen o han utilizado y como podemos observar en la gráfica existen muchas herramientas que podemos aplicar, bueno, pues bueno, nuestra docencia online y que por tanto podemos tenerlas en cuenta a la hora de planificar el curso que viene. Una vez visto la encuesta de los alumnos vamos a ver qué opinaban los profesores. En este caso, tanto a los alumnos como a los profesores les ha servido o les ha sido muy útil la utilización del Skype a la hora de utilizar tutorías, a diferencia de las tutorías empleadas por aula virtual, ya que como hemos dicho anteriormente son tutorías síncronas, se pueden conectar varios alumnos y por tanto todos esos alumnos se pueden beneficiar de las dudas que tengan el resto del alumnado. Por tanto, también nos indicaron unos profesores que han visto un aumento en la motivación por parte del alumnado ya que cuando se quedaba en una tutoría síncrona a través de Skype, pues eso motivaba a otros alumnos que quizá a lo mejor no tenían dudas inicialmente a conectarse también y por tanto beneficiarse de las dudas también de sus compañeros. ¿Recomendaría el uso de tutorías síncronas en otras asignaturas? Pues por supuesto que sí, estos profesores consideran que ha sido una experiencia muy enriquecedora y que por tanto lo van a aplicar también o van a dar opción a este tipo de tutorías en otras asignaturas. Y también la pregunta que hemos hecho a los alumnos, es decir, si el uso del Blackboard en realidad interrumpía un poco el proceso de aprendizaje durante la clase magistral en el aula. Obviamente, en muchos casos sí que la interrumpía, pero no quedaba otro remedio puesto que los alumnos que estaban en casa necesitaban también resolver las dudas y había que interrumpir la clase para poder darles voz y resolver las dudas que tenían los alumnos que no estaban en el aula. También, obviamente, opinan igual que los alumnos que esta plataforma Blackboard es mucho más beneficiosa y tiene muchas más aplicaciones que el aula virtual que era la aplicación que antes empleábamos para colgar los PowerPoints de la clase magistral en aula virtual y era la manera que antes utilizábamos para conectar con nuestro alumnado. Por tanto, también preguntamos, al igual que los alumnos, si utilizaban otro tipo de herramientas alternativas al Blackboard y en este caso los profesores no conocían otro tipo de herramientas de clase síncronas y por tanto consideraban correcto el uso del Blackboard. Y una pregunta que les planteamos fue realmente si la universidad también tenía que haber puesto más medios y recursos para evitar ciertos problemas derivados del Blackboard, ya que al principio de la docencia virtual sí que es cierto que muchos profesorados no tenían ningún tipo de conocimiento en esta plataforma y llegaban el primer día de clase y no sabían, digamos, ni cómo conectarse para poder establecer este tipo de, digamos, enseñanza híbrida. Por tanto, después de todo este desarrollo del proyecto de innovación, las conclusiones que hemos llegado han sido las siguientes. Las dos metodologías docentes aplicadas en los diferentes grados han sido eficaces en el proceso enseñanza y aprendizaje. El grupo en el que se aplica metodología presencial suele presentar mejores notas que el grupo online. La opinión de los estudiantes ha sido buena, aunque señalan que puede mejorarse algunos aspectos. Y por último, los profesores opinan positivamente sobre metodologías docentes síncronas, en especial las tutorías en las que hemos empleado el programa Skype. A continuación, voy a dar paso a mi compañero, el doctor Bellot, que os va a hablar del aprendizaje basado en casos clínicos, creación de un repositorio virtual de casos clínicos ortodónticos. Muchas gracias.